Pero importante información también se registra a esta hora en las calles de la ciudad de Guatemala. Jorge Navarrijo nos informa acerca de la situación del tránsito a esta hora. Buen día Jorge, te escuchamos, adelante. Muy buenos días, estimados amigos. Ya iniciamos nuevamente este recorrido informativo, llevándoles importante información de lo que ocurre en las diferentes calles de la ciudad de Guatemala. En este momento en el periférico norte, algunas personas abordan unidades de transporte colectivo completamente llenas. Es lo que podemos apreciar a través de las imágenes que mi compañero Héctor García en este momento está compartiendo. Y es que las personas en esta lluviosa mañana tratan de hacerse un lugar, incluso viajar en las puertas de las unidades con tal de llegar a tiempo a sus diferentes actividades. Es un bus de la ruta 203, igualmente la ruta 204, la ruta 36 y 37. En este sector, en la entrada de la Betania, son algunas de las unidades de las rutas que han presentado inconvenientes durante la semana anterior en relación a disminución de las unidades. Esa parte de lo que se vive y del calvario que los guatemaltecos deben enfrentar. Las opciones son unidades de taxi como la que ustedes pueden apreciar en este momento. Sin embargo, el desembolso que deben realizar es aún mayor. Igualmente, podemos observar que algunos pick-ups se encuentran prestando el servicio en esta mañana. Y es que todavía no se ha definido si la ruta 36 y 37 podría continuar con una paralización que inició desde la semana anterior. En este momento vemos algunas personas que están teniendo inconvenientes con esta situación, intentando ver. Es un pick-up que se encuentra prestando en este momento el servicio y las personas se encuentran bastante incómodas, según lo que podemos apreciar en este momento. Señora, por favor, la vemos que va a su trabajo. Está esperando una unidad de transporte. Sí, y nos perjudica mucho que no haya transporte el día de hoy. ¿Y qué ruta es la que está esperando? La 37. ¿Y esa es la que todavía continúa escasa? 37 y 36 no tenemos buses. ¿Y a dónde se dirige usted? Al San Juan de Dios. Pero tenemos que madrugar, tenemos que pagar 5 quetzales por cada transporte. Ahorita pinchó llanta y tenemos que volver a pagar porque no nos devolvieron nuestros pasajes. Es pecado pagar 10 quetzales de pasaje en la mañana. Sí nos perjudica, nosotros nos gustaría que también... ¿Usted venía en uno de los pick-ups? Sí. Y se pinchó la llanta y nos bajaron a todos. Bueno, gracias por compartir. Lamento mucho esta situación. Bueno, es parte de lo que en este momento usuarios de la colonia Betania, el granizo y el amparo continúan viviendo debido a la paralización de la ruta 36 y 37. Deben abordar pick-ups para poder llegar esta mañana a su trabajo. Es parte del panorama que se puede apreciar en esta mañana que desde luego nosotros queremos compartir con ustedes, estimados amigos, a través de este reporte. Continuaremos más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes en el set principal. Y nosotros aquí en el estudio estaremos pendientes de más detalles en torno a la situación y a la escasez de transporte, principalmente en la ruta 36 y 37, que debido a la escasez ahora tienen que pagar más de pasaje y además sobrecargar los buses o pick-ups, lo que implica poner en riesgo sus vidas.